Hola. Chicos, buenos días. Bienvenidos a la clase de economía número dos. Voy a compartirles pantalla para una presentación de PowerPoint, PowerPoint de la clase del día de hoy. La clase se llama, el tema de la clase de hoy más bien es principales problemas económicos. Me parece que ya les, ya pueden ver la presentación de PowerPoint en sus pantallas de sus celulares o sus computadoras en casa, ¿ok? Ahí están. Este, entonces, ¿cuál es el tema de la clase del día de hoy, chicos? Principales problemas económicos, no solo de México, sino en general, en el campo de la economía, ¿sale? No estamos hablando ahorita de México, de Europa o de todo el mundo, o tal vez estaríamos hablando de todo el mundo, ¿no? Porque aplicaría para todos los países, pero es más enfocado al tema de la economía como tal, ¿no? ¿Qué problemas económicos se presentan? Entonces, el tema del día de hoy es este. Anótenlo en su cuaderno como apuntes para que anoten lo más importante de la clase y aparte, pues, es su tarea, ¿sale? Vamos a comenzar. ¿Qué son los problemas económicos, chicos? Vamos a leer. Se entiende por problemas económicos al conjunto de fenómenos producidos cuando los recursos no son suficientes para satisfacer las propias necesidades. Esto puede ocurrir tanto con los recursos de las naciones, organizaciones y personas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay algún tipo de problema económico cuando los recursos naturales o recursos naturales o recursos económicos o recursos materiales no alcanzan, chicos, o no son suficientes para que se, para cubrir las necesidades o lo que la población necesita, ya sea de un país, como dice ahí, de las naciones, de organizaciones o de personas. Puede ser de un país, de algún estado, de alguna comunidad o puede ser también de alguna, de alguna región como América Latina, como América del Norte, como Europa, como Oceania, dependiendo. Por eso les decía que no tiene nada que ver, no tiene nada más que ver con nuestro país o con la región, sino en general con todo el mundo, ¿no? Son presentes, son problemas que se presentan en todo el mundo. Por eso dice escasez de recursos o cuando los recursos no son suficientes para satisfacer las propias necesidades. Dice el segundo párrafo, justamente la economía estudia cómo satisfacer las necesidades de la población a través de un conjunto finito de recursos y posibilidades. Los países y organizaciones invierten buena parte de sus esfuerzos en prevenir los problemas económicos, procurando la mayor estabilidad posible en la materia, ¿ok? Entonces la economía, pues, es la encargada de estudiar a la población y cómo está, utiliza los recursos para satisfacer sus necesidades, ¿verdad? A través de recursos financieros, este, y de recursos naturales y las posibilidades que existen entre ambos, ¿verdad? La relación. Los países se suponen que deben de prevenir, de organizarse o de invertir esfuerzos para prevenir este tipo de problemas económicos, es decir, para que no escasen los recursos, tanto naturales como los recursos materiales o recursos económicos, ¿verdad? Esa sería la principal función de los gobiernos de los países de las naciones, pero, pues, sí se llega a dar, se llegan a presentar este tipo de problemas, ¿no? La mayor parte de países como los que pertenecen a los países de tercer mundo, como África, algunos países de Europa, algunos países de América Latina, ¿no? Se supone que los gobiernos deben de prevenir estos problemas, pero, pues, sí se llegan a presentar, ¿no? Sobre todo porque no hay una estabilidad en la, en el aspecto económico. En el tercer párrafo, este tipo de inconvenientes desencadena otros problemas sociales, culturales y políticos desatendidos. Los problemas económicos pueden creer, crecer o hacerse más complejos para finalmente abrir la puerta a situaciones catastróficas e irreparables. ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, si un país tiene un problema económico como hambruna o pobreza, si este problema no se atiende, chicos, puede llegar a un problema mayor. Puede llegar a que debido a una región en donde no, en donde hay hambruna, pues las personas lleguen a fallecer, lleguen a, ya no lleguen a estar aquí en, a vivir, pues, ¿no? Entonces ya sería un problema catastrófico porque entonces el gobierno ya no está preocupándose por la población cuando es su principal objetivo. Ya hay muertes, ¿no? Entonces ya se habla de un problema de una situación catastrófica o irreparable porque, pues, la muerte ya no se puede reparar, ¿verdad? Entonces ese tipo de problemas como la hambruna, como la pobreza, pues pueden desencadenar conflictos o problemas o situaciones más grandes aún, ¿sale? Entonces a esto se refiere con que estos problemas de problemas económicos desencadenan otros problemas sociales, culturales e incluso políticos, ¿no? Vamos a la siguiente página. Existen muchos tipos de problemas económicos, chicos, pero según la doctrina clásica, los tres principales son la orientación del proceso productivo. Esto es, la decisión de qué y cuántos bienes se van a producir, cuándo se van a producir estos bienes y qué elementos implica su producción. Sin esta decisión tomada de antemano, el proceso productivo no podrá ni siquiera iniciar. Entonces, la orientación de cómo, de qué se van a, de qué es lo que se va a producir, cuántas, cuántas unidades de ese producto se van a crear, cuándo se van a producir y qué es lo que se necesita para producir esos elementos, esos elementos, esos productos, personas, materiales, materia prima, ¿no? Y el tiempo, el dinero, las máquinas, todo lo que se va a invertir en ese proceso productivo para que inicie. Si no contamos con estas características, como yo le decía, con la mano de obra, que son las personas, con la maquinaria, con los recursos económicos, pues este producto, este proceso productivo no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Porque no hay con qué. En el segundo párrafo, la organización de la producción es el segundo principal problema, ¿no? ¿Cómo se producirán, cómo se van a producir estos bienes? ¿A través de qué métodos y dónde? En dicha pregunta se encierra el criterio mediante el cual deberá darse la producción y que definirá mucho del proceso y de los resultados obtenidos. Ok, entonces el segundo, la organización de la producción, ¿cómo se va a dar esta producción? ¿Cómo se van a producir estos bienes? ¿Con qué métodos, no? ¿Con qué materias? ¿Dónde? ¿En qué lugar? ¿En qué parte de un territorio, de un país, de una región, de un continente? ¿En dónde, no? Todas estas preguntas son las que van a hacerse debido a dónde se va a dar la producción y qué definirá el proceso y los resultados obtenidos de este producto, ¿no? Y el tercero, la asignación de la producción. O sea, ¿para quién se produce dichos bienes? ¿Cómo van a distribuirse? ¿Cómo se retribuirá el esfuerzo productivo entre los trabajadores? Sin estos detalles resueltos, la producción corre riesgo de ser inútil, de haber producido para nadie. Ok, entonces, si se van a crear productos, ¿para quién van a ser destinados estos productos? ¿A qué sector de la población? ¿O quiénes los van a utilizar, no? ¿Cómo se van a distribuir? ¿Y cómo se le va a pagar a los trabajadores que crearon esos productos? Si no hay información de esto, o si en estos detalles no se resuelven, pues la producción puede ser, llegar a ser inútil, porque entonces se van a crear productos que a lo mejor nadie los va a demandar, nadie los va a solicitar, nadie los va a adquirir, porque a lo mejor no tienen una utilidad, este, adecuada, o no sabes para qué se van a utilizar. Ok. Siguiente página. Cuando hablamos sobre problemas económicos, nos referimos a cuando los recursos naturales no cubren necesidades de la población y éstas se vuelven escasas, no sólo para un país, sino para toda una región, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Se pueden presentar problemas económicos en una región, en una, en un país, en una nación, en alguna región, en entre países, en algún, este, en alguna colonia, incluso en algún estado, ¿no? Va desde la parte más local hasta la parte más grande, ¿no? Y a nivel internacional o incluso a nivel mundial. Precisamente por eso la economía intenta resolver esa situación. Especialistas, gobiernos, países tratan de encontrar soluciones a estos problemas a través de teorías, programas, de los proyectos que los gobiernos ponen en marcha para conseguir resultados. Es lo que yo les decía. Los gobiernos son los encargados de, de hacer frente a estas situaciones, incluso de prevenirlas, no solamente de resolverlas. Si se previenen, si se, si se evita que estos problemas se vienen a presentar a través de una buen, de un buen manejo de la administración de la economía de un, de un país, pues obviamente nunca se van a dar estos problemas. Pero si no se resuelven de, o si no se invierte, o si no se prevén, o hay un plan estratégico, un plan para que la funcione, pues obviamente podemos llegar a este tipo de situaciones, ¿no? Dice, si estos problemas no se solucionan, se desenvuelven otros problemas sociales, culturales y políticos, y la situación se volvería más complicada. Por eso es importante la planificación que cada país haga en su espacio gráfico, de lo contrario, los problemas más frecuentes que se pueden presentar en la economía son. Entonces, si el país, si el territorio, si el Estado no prevé estos problemas, puede desencadenar otros problemas, aparte de los económicos, que pueden repercutir en la sociedad, en la cultura, en la política, o en cualquier situación de, que incluya a la sociedad, ¿no? Por eso es importante que se planifique, que se prevenga, que no se, no se esperen los gobiernos a que les pasen los problemas, sino a que los, los traten, los eviten, pues, para que no se llegue a presentar y se haya, y se dé una crisis, ¿no? De este país, de este territorio. Si no se hace esto, pues, de lo contrario, si no se planifica, si no se ahorra, si no se prevé, si no se hace una, una visión a futuro de lo que podría pasar, pues, se pueden presentar en el, en el país, en el territorio, en la región, problemas económicos como los siguientes. La primera sería la devaluación. La devaluación, chicos, es la pérdida de valor de una divisa ante el resto de los otros países de una región o del mundo, debido a un cambio desfavorable en la economía. Es decir, que en esta, en determinado país, región o, o, eh, comunidad, pues, no puede haber, no hubo una buena planeación, una buena estrategia económica para que, eh, la economía de esas, de ese territorio, de esa región, eh, funcionara adecuadamente. Por eso llega a una pérdida, a una devaluación. Tal fue el caso de varios países de América Latina que, que tuvieron que devaluar su, eh, su moneda, ¿verdad? En el caso principalmente en México. Cuando se, eh, no hubo una buena administración del gobierno, de los presidentes y, pues, la economía se devaluó. Se perdió el valor de la moneda y, antes, eh, la moneda del peso mexicano estaba a la par del dólar. O sea, valía lo mismo que un dólar, un peso. Ahora, ¿cuánto se ha devaluado la moneda? Que un dólar vale 20 pesos y un peso, pues, vale solamente, sería como un centavo de dólar, ¿no? Entonces, ahí es donde no hubo una buena estrategia, una buena planeación y por eso se tuvo que devaluar la, la, la moneda, ¿no? A esto se refiere con la devaluación. Y no nada más México, otros países como Argentina, como Brasil, como Colombia, Venezuela, también han, han pasado por situaciones parecidas a la devaluación de esas monedas y esto los ha llevado incluso a la ruina, ¿no? A la, a la crisis económica, como en el caso de Argentina, hace unos pocos años. Otra, otro tema, otro problema que se desencadena de una mala administración del, del gobierno en la economía es la inflación. ¿Qué es la inflación? Dice, la pérdida del valor de una moneda frente al mercado, lo que significa que con la misma cantidad de dinero compras menos cosas. Es lo que yo les decía, se devalúa la moneda, vale menos, pero aparte de que se devalúa tu moneda, pues, obviamente, eh, al momento de comprar algún, de adquirir algún producto, pues, ya no te va a alcanzar con, con lo que te alcanzaba con esa misma moneda antes de que se devaluara, ¿verdad? Si antes tu moneda valía 10 pesos y podías comprar productos, ahora esa moneda que valía 10 pesos se devalúa y se convierte en un peso. Entonces, necesitas ahora 10 monedas de esas cuando antes solamente necesitabas una hora 10 para poder comprar un producto de 10 pesos o alguna fruta, alguna verdura, ¿no? Entonces, es la devaluación de, eh, del, de la moneda y en este caso la inflación. La moneda pierde valor frente al mercado. Es decir, con la, con la misma cantidad de dinero vas a comprar más cosas, ¿ok? Entonces, perdón, vas a comprar menos cosas. Entonces, ¿por qué? Porque la, la moneda ya vale menos, entonces ya nadie te la va a querer aceptar. Dice desempleo, se refiere a que una, una cantidad importante de personas no tiene trabajo, es decir, no pueden, no pueden acceder al sector productivo de su comunidad debido a que las oportunidades son pocas. Entonces, eh, desempleo también es uno de los principales problemas económicos, no solo, les digo, en México, sino en toda América Latina, eh, incluso ahorita con la situación de esta pandemia, pues ya también ha habido muchos desempleos o han despedido a mucha gente en todo el mundo, ¿verdad? Principalmente, principalmente en Estados Unidos, en, en países de América Latina, incluso en México, en Europa, en, en todas las regiones del mundo, precisamente por una situación así como la pandemia. Pero no es el, no es como que la, la pandemia, eh, lo causó, pero desde antes ya había desempleo, ¿saben? No fue el primer tema que surgió y, ay, después de la pandemia o el desempleo, no. Siempre ha habido desempleo por una mala administración de los gobiernos de, de diferentes países, pero aún con el desempleo, pues la, si un país estuviera prevenido, no tendría desempleo, chicos, tuviera siempre trabajo para su población, si se preocupara por su población, si la administrara y sus recursos, si dijera que la, si pusiera como prioridad la población, este, para cumplirle sus derechos de un, de un territorio, ¿no? De un país, pero si no hace esto, obviamente, eh, no va a haber una prevención, no va a haber una buena estrategia, una buena administración y, obviamente, cuando llegan problemas como estos suscitados actualmente de la pandemia, pues es cuando ya no se pueden, eh, este, resolver porque no se previó antes, ¿verdad? No, no una administración previa hecha. Si hubiera pasado eso, pues igual no hubiéramos, eh, no hubiera tantos desempleos, eh, en Estados Unidos, en México, en España, en, en Europa, ¿no? En varios países que, que debido a esta situación actual y a la, y a los problemas económicos que ya venían arrastrando los países, pues se presentan, ¿no? Entonces, parte importante de, de esto, de estos problemas económicos es la devaluación de la moneda, la inflación y el desempleo del territorio, ¿no? Entonces, este, pues ahí están los principales, principales problemas económicos que si no se prevén, pueden desencadenar situaciones aún peores, chicos. Eh, ¿qué otro problema también puede haber aparte de estos tres? Pobreza, como, como yo les decía, yo creo que de los más importantes, hambruna, pobreza y desempleo son como que los tres principales problemas para mí. Hay más, pero siento que esos son como que muy importantes de solucionarse porque, pues, eh, esto puede llegar a costar la vida de las personas, ¿no? En el caso de la pobreza, cuando una parte de la población se encuentra marginada frente al resto de los demás, eh, frente al resto de la demás población, no tienen la capacidad de cubrir sus necesidades más esenciales para sobrevivir. ¿Qué quiere, qué quiere decir esto? Que, eh, yo les mencionaba las clases anteriores o les hablaba sobre la, que aún puede haber todavía, eh, división de clases, ¿no? Chicos, yo les decía, hay gente, hay gente rica, hay gente, eh, media rica, hay gente media pobre, hay gente pobre y hay gente extremadamente pobre, ¿no? Todavía en la actualidad en este siglo, siglo, pues hablamos de situaciones así de conflictivas como en este caso de la, de la pobreza porque, eh, una persona que no tiene acceso a la educación, una persona que no tiene acceso a un, a un trabajo, aún a el derecho más bien a un trabajo digno, a, para sobrevivir, para trabajarse, emplearse y, y cubrir sus necesidades, pues es un país que no, no prevé económicamente, que no tiene una buena administración, que los problemas no le interesa ni que él sigue gobernando a costa de la, pues de los derechos, de la violación de los derechos de las personas que están en ese territorio, ¿no? Estancamiento económico, cuando las operaciones comerciales de un país se detienen o disminuyen y no hay un crecimiento o desarrollo. De acuerdo a esta situación y para responder a estos problemas económicos es necesario responder a estas preguntas. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Esas tres preguntas son preguntas de examen, chicos, así es que ya ustedes saben si las anotan, si no las anotan, pero son preguntas de examen. Entonces ya les di ahí un, un tip que tienen que estudiar y entenderlo, ¿no? En el estancamiento económico, cuando las operaciones comerciales de un país se detienen, no hay un crecimiento o desarrollo de acuerdo a, a esta situación y para responder a estos problemas económicos es necesario responder a tres preguntas principales. ¿Qué producir, cómo producir y para quién producir? Entonces ahí, póngale ahí un asterisco o una nota de dato importante para pregunta de examen. Vamos con la siguiente página. Ya que hablamos de los principales problemas económicos, chicos, de cómo se, se llevan a cabo, por qué se presentan, por qué se aplican, por qué en algunas regiones sí, por qué en otras regiones no, por qué en algunas regiones se dan más que en otras. Este, pues ya queda explicado esa parte de, de los principales problemas económicos, ¿no? Y sobre todo que unos generan otros. Un problema económico puede generar un problema social, político, económico y cultural también, ¿no? Entonces vean qué, qué tan interesante es que se prevea, se prevenga una, o sea, que tenga una buena administración de gobierno de un país. Ahora vamos a pasar al tema de la división de la economía. Con el objetivo de hacer un análisis más específico sobre la economía es necesario dividirla y separarla estructuralmente. Así de esta forma positiva, así de esta forma podemos encontrar que la economía positiva es una de las principales divisiones, que es la rama de la economía que nos da una explicación científica sobre los fenómenos económicos que nos, que se presentan dentro del funcionamiento de una economía, ¿no? La economía positiva, rama de la economía que nos ayuda a explicar los fenómenos económicos que se presentan dentro del funcionamiento de la economía. Dice, asimismo, la economía positiva está dividida en economía descriptiva y en economía descriptiva, la cual describe las actividades económicas a través de dos, de datos que nos permiten comprender una situación referente al tema. Por otro lado, la teoría económica que analiza el comportamiento del fenómenos económicos, pero usando principios y leyes que los gobernantes y especialistas en la materia tomen las decisiones correctas para el beneficio de la población, ¿ok? Entonces, vamos a dividir también en la economía, aparte de economía positiva, también en economía descriptiva, ¿ok? ¿De qué se encarga la economía descriptiva? Este, describir actividades económicas a través de datos que ayudan a una mejor comprensión de la situación a la que nos estamos enfrentando, ¿no? Por otro lado, esta teoría económica de la descriptiva analiza el comportamiento de fenómenos económicos, como en el caso de situaciones anteriores que habían presentado en el mundo, no solamente en una región, pero usa los principios y leyes que los gobernantes toman para que tomen decisiones correctas para el beneficio de una población, para la población de algún país, ¿no? Entonces, economía positiva, economía descriptiva y teoría económica son tres, este, ¿cómo se llama? Son las tres formas de cómo se separa estructuralmente la economía, ¿sale? Las divisiones de la economía se dividen en tres, que es la economía positiva, la economía descriptiva y la teoría económica. También pregunta de examen, chicos, ¿cómo está dividida o cómo se encuentra dividida la economía en la actualidad? Ah, pues, de acuerdo a, con el objetivo de estudiar o hacer un análisis sobre la economía, pues, se encuentra dividida en economía positiva, descriptiva y teoría económica, ¿ok? Entonces, ahí están las divisiones de la economía y dice, al mismo tiempo que podemos dividir la teoría económica en dos campos. Aparte de que la, de que se divide la economía en las anteriores que están aquí, en economía positiva, descriptiva y teoría económica, la teoría económica también se va a dividir a su vez en dos campos, como es la macroeconomía. Dice, la macroeconomía permite analizar la economía desde un punto de vista general. ¿Cómo funciona? ¿Quiénes participan? Y sobre todo, ¿cómo conseguir un equilibrio y un desarrollo? Esa es la división de la teoría económica. Dentro de la teoría económica hay dos campos. La macroeconomía, la cual estudia la economía desde un aspecto grande, desde el aspecto más general. Esa es la macroeconomía. Y la microeconomía estudia la economía, pero desde unidades más pequeñas, es decir, desde la parte más pequeña, desde las familias, desde las personas, desde las pequeñas empresas, medianas empresas, ayudándose de teorías como la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, la teoría de la distribución, entre muchas otras. Entonces, la microeconomía estudia la economía desde lo más general a lo más particular y la microeconomía estudia la economía, pero desde lo más particular hasta lo más, este, desde lo más general a lo más particular. O sea, uno estudia la parte de la economía pequeña y la otra de la parte de la economía grande le da la economía internacional y con todos otros países, la economía de un país, ¿no? Pero la microeconomía empieza desde la economía de la familia, ¿no? ¿Cómo vas a funcionar? ¿Cómo te vas a administrar? ¿Qué te va a beneficiar? ¿Qué te va a perjudicar? Es la parte de la, de la microeconomía. Y la economía normativa, esta rama de la economía nos ayuda a través de la, de soluciones a diferentes problemas y nos estipula cómo deben de ser los hechos. ¿Ok? Déjenme ver si sigue alguna otra página. No, creo que ya se acabó el tema. Entonces, chicos, con esto terminamos la clase 2 de el día de hoy sobre los principales problemas económicos. Ya vimos cuáles son, qué son los principales económicos, cómo se originan, por qué se presentan, cuáles son los tres tipos de estos problemas que generan y qué, qué es lo que, qué problemas generan ya en una territoria, en un país, en una nación o en alguna región, qué, qué problemas se pueden desencadenar a raíz de esto, ¿no? Ya los mencionamos. Después, eh, también ya vimos el último tema, la división de la economía, cómo está dividida y qué se caracteriza o cómo se caracteriza cada una de estas divisiones de la economía. Entonces, este, pues ya nada más me queda, eh, decirles la tarea que me van a hacer un cuadro sinóptico o un mapa mental de lo más importante de estos dos temas, de, eh, de los principales problemas económicos, sus características y de las divisiones de la economía. Cuántas son y a su vez, eh, cuál, en cuántas de estas se dividen, ¿no? Las, las mismas, eh, divisiones están divididas en algunos casos, como en la teoría económica, como en cuántas partes están divididas, ¿no? Mapa mental o cuadro sinóptico de lo más importante y este, y nos vemos en la clase de Zoom en un rato para discutir el tema, para que me digan qué opinan, qué, qué entendieron, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la podamos aclarar y podamos avanzar todas de la misma forma para que nadie se quede sin, eh, haber conocido el tema y, y este, y así poder participar, ¿ok? Entonces, le dejo aquí, chicos, nos vemos en un rato en la clase de, eh, de Zoom. Les voy a dar dos minutitos para que se estiren, se relajen y en lo que inicio sesión en la plata, en la plataforma de Zoom para participar, eh, preguntarles y me, que me den su opinión, su punto de vista de lo que vimos el día de hoy en la clase y, este, y hacerles preguntas para ver si, si vieron todo el video. Acuérdense que me tienen que hacer, esta tarea que me hagan, me la tienen que subir a la plataforma en, eh, a mano o en cuadro, en un, en un archivo de Word, me lo, me lo suben como archivo adjunto para que yo lo pueda revisar y decirles su calificación, ¿ok? Entonces, ahorita continuamos, nos vemos ahorita, chicos. Gracias.